nakamas estamos ante un acontecimiento muy especial y es que realmente estamos ante un momento histórico y es que hoy lo he puesto en twitter a la mañana y es que no somos realmente conscientes de lo que está suponiendo esto para la industria del manga nakamas hasta el día de hoy pues prácticamente todo el manga que consumíamos vía internet no todo pero la gran mayoría el 90 95% del manga que consumíamos era pues de manera ilícita ilegal pirata no pues te descargabas un capítulo que lo filtraban por ahí y tú ilegalmente lo leías y tan tranquilo realmente no pasaba nada entonces dónde está la cosa en que la son en jump pues la editorial que abarca prácticamente casi todos los son en que actualmente la están petando pues como one piece boku no hiro black clover en su momento naruto bueno pues los míticos vale y muchos más obviamente esa editorial la son en jump ha decidido hacer una aplicación una aplicación donde todos podamos leer el manga de forma legal y gratis por lo menos de momento pero pinta que va a ser gratis la aplicación llevaba ya un tiempo pues un mes mes y medio ya en funcionamiento pero únicamente en japonés y en inglés y ahora pues desde ayer hoy más o menos según si eres de android o de apple pero bueno ya para todos para tablet para ordenadores para android papel para todo ya está oficialmente la aplicación en español para prácticamente pues sí para todo el mundo y prácticamente la mayoría de mangas entre ellos one piece que es el que yo quiero destacar obviamente ya está en español eso sí ofrecen únicamente los tres primeros capítulos y los tres últimos si no me equivoco pero bueno de eso quiero hablar yo de los últimos capítulos en base a lo que vaya saliendo porque va a haber cambios en el canal debido a eso lo primero de todo pues los que estáis un poco perdidos que me imagino que muchos ya sabréis de qué aplicación estoy hablando pero para los pocos que no lo sepáis pues lo que acabo de explicar de que la son en jump ha lanzado una aplicación llamada manga plus pues como podéis ver ahí donde todos podremos ver de manera legal que realmente lo de legal ilegal pues bueno a ver sinceramente no ha pasado nada hasta ahora porque lo leamos ilegal y podríamos seguir leyéndolo pero al haber una aplicación oficial con una traducción oficial no hecha por los fans de los cuales por cierto quiero hablar después porque obviamente estamos muy agradecidos a ellos pero de verlo ilegal a verlo legal con traducción oficial incluso a la misma hora que sale en japón porque no es que en japón salga el domingo y a nosotros nos llega el lunes sale esto lo destacan de hecho en la propia aplicación de manera simultánea a la vez según sale en japón sale en el resto del mundo donde está el pero en que la versión ilegal digamos la que estábamos consumiendo hasta ahora funciona en base a que se filtra el capítulo y por eso nosotros lo leíamos dos días un día antes de que saliese de manera oficial vosotros sabéis que los capítulos suelen seguir el jueves o el viernes pues bueno en japón realmente sale el domingo lunes del día o sea de lo siguiente no del anterior nosotros teóricamente lo vemos antes que los japoneses de esta manera vamos a tener actualmente dos vías por la que hacer si los fans sub siguen traduciendo una la manera de toda la vida que es jueves o viernes o la manera legal y la que yo quiero apoyar y quiero promover un poco no porque sea únicamente legal sino por lo que voy a exponer ahora que sería la de leerla los domingos a las 9 de la noche en hora española respecto al resto de países no sé exactamente que esto sale pero bueno en un mapa mundial podéis comparar 9 de la noche de españa pues qué hora es en vuestro país y porque me gustaría intentar promover un poco y que todos demos ese paso a la versión oficial principalmente tengo dos motivos el primero y el que yo diría que es el más importante de todos es a modo de agradecimiento la sonen jam sabía es un hecho daba por hecho que realmente nosotros a nosotros nos llegaban los capítulos de manera ilegal y por eso es probablemente por lo que hayan decidido lanzar esta aplicación para quitar todo el todo todo este rollo de la piratería dentro del tema del manga y así y creo que que menos ya no por la sonen jam sino por oda yo por lo menos personalmente yo lo hago por apoyar a oda porque a fin de cuentas verlo de manera legal es como un pequeño apoyo que estamos brindando a oda de tío estamos leyendo tu manga y encima de que tu compañía por decirlo de alguna forma nos ofrece la opción de verlo legal con una traducción 100% eficaz y todo pues vamos a darle la oportunidad porque creo que es una de las mejores formas de indirectamente agradecérselo a nuestro querido autor y ya no sólo por eso también tenemos que tener en cuenta que mediante esta aplicación pues los de la son en ya van a saber van a medir pues el nivel de visitas que tiene de dónde vienen esas visitas y van a darse cuenta del impacto real que tiene one piece y el resto de mangas pero yo me estoy centrando en one piece ya no sólo en españa o en países hispanohablantes sino en todo el mundo y esto es algo muy importante porque a fin de cuentas ellos pues obviamente van a investigar van a van a hacer investigación de este tema pues para ver cómo impacta one piece en el mundo y se van a dar cuenta de que la hostia que es one piece y el resto de mangas para el mundo es brutal que ya lo sabrían pero ahora se están dando cuenta con la cantidad de impresiones que hay o sea impresiones de entrar y ver capítulos y tal y si somos más los que hacemos eso pues posiblemente se percaten de que one piece no hay que tomarse la ligera y puede ser que a la hora de tomar acciones como one piece magazine yo que sé cualquier tipo de evento que realice lo que sea que no se centre tanto exclusivamente y únicamente en japón sino que vaya más allá por ejemplo el anime aunque no sea de la son en ya es de toy animation tal vez si ven que hay tanto potencial en otros países pues toy animation ceda y ofrezca esas esas fuesas ceda los derechos de one piece para poder ver el anime pero del anime yo de momento me quiero alejar y quiero centrarme en el manga y esas son las razones por las que yo creo que deberíamos movernos todos un poco a ese lado principalmente a modo de agradecimiento y cercanía a ichiro oda y por el tema de que nos tomen más en serio porque puede ser que más adelante si ven que tiene mucha repercusión la aplicación decidan acercar one piece más al mundo y no tan solo a japón pero claro aquí ya abrimos un problema es que se van a dividir dos bandos los que lo vamos a leer pues de manera legal por decirlo de alguna forma los domingos cuando salga y otra gente pues que normal lo entiendo totalmente pues por las ganas que tiene ver one piece o lo que sea que decidan ver el pues como ha sido hasta ahora la manera ilegal prefiero llamarlo legal ilegal para que nos entendamos a qué quiero llegar yo entiendo y respeto totalmente que la gente quiera verlo el jueves viernes pues porque las ansias pueden yo si no fuese youtuber de one piece lo mismo también hasta lo haría no puedo garantizar nada lo único que pido para esa gente es que intente respetar lo máximo posible a la hora de tuitear de comentar de hablar al mundo lo que sea que intente respetar el ámbito de que o sea de que de eso básicamente que muchos ya lo vamos a empezar a leer el domingo y son 23 días en los que pues seguramente los primeros meses ni podamos entrar en redes sociales si no queremos comernos spoiler por eso pido el máximo respeto a todos por favor y bueno ahora toca ya el tema del canal que he dicho que iba a haber una modificación y es que supongo que muchos la habréis deducido y es que si yo voy a leer el capítulo el domingo lógicamente la review también va a pasar a cambiar de fecha hasta ahora pues yo hacía la review cuando salía el capítulo de manera ilegal no salía el jueves pues la review el jueves salía el viernes pues la review el viernes qué pasa pues que ahora como yo lo voy a leer de manera legal el capítulo sale el domingo a las 9 de la noche en mi país con lo que probablemente la review la empiece a publicar los lunes el domingo no porque ya es muy tarde y tampoco es plan de hacer directos para las reviews me gusta más tomarme mi tiempo entonces el domingo leer el capítulo de manera ilegal y el lunes pues a la hora que dios quiera podemos poner una hora como pueden ser yo que sea las 5 o las 6 de la tarde eso ya se verá y haré la review ese mismo lunes de hecho por lo que tengo entendido no voy a ser el único youtuber que la va a hacer tengo tengo entendido que hay algunos más de alta envergadura por decirlo de alguna manera con un con mucho nivel de suscriptores que vamos a hacer esto y creo que es un movimiento bastante bonito y lo mismo para agradecer a Oda porque realmente o sea a mí no me costaría nada subir la review el jueves o el viernes de manera con el capítulo ilegal probablemente al tener la primicia tener más visitas no me costaría lo más mínimo es más o sea algo como el viernes grabo la review me piro como siempre hago al gimnasio con mis amigos y lo que sea y ya me olvido pero no ahora no quiero que sea así las visitas realmente yo lo digo sea como si tengo una media de 10.000 20.000 visitas menos o sea yo prefiero hacerlo de modo legal simplemente para agradecer a Oda que el tío no se va a dar cuenta de que se lo esté agradeciendo pero yo me quedo tranquilo y por eso mismo nada más la review a partir de ahora van a ser el lunes porque este último capítulo que es cierto que lo subí de manera jueves viernes o sea del método ilegal ya salió este capítulo ayer domingo de manera legal el primero que salió en castellano en español pero a partir del siguiente ya será cuando cambie el tema y empezará la review los lunes y ya el último que quiero hacer en este vídeo ya que estoy aquí enrollándome y hablando de cosas diferentes es hacer un hueco hacer una mención especial a los fans ups que hasta el día de hoy han estado trabajando porque realmente no ganan ni un euro o sea lo que hemos estado leyendo hasta ahora esos fans pues ragnarón escala nación one piece fans sobre todos estos no ganan un duro lo hacían por amor al arte para hacernos a nosotros el favor de leer one piece en español por eso mismo quiero agradecer a todos y cada uno de los que habéis estado ahí pues reeditando las imágenes mejorando la calidad de los escáneres la traducción directamente ponerlo todos y cada uno de los que habéis estado allí muchísimas gracias porque hasta el día de hoy nos habéis permitido ver one piece aún así personalmente yo ya voy a dejar de consumir este tipo de contenido porque repito me voy a pasar al método legal entonces yo ya dejaré de consumir ellos y a mí sinceramente me gustaría ya que lo hacen realmente por amor al arte que se intentase alejar un poco de este mundo ya no digo que cada uno se aleje de los fans ups sino que los propios fans ups tal vez al al ver que ya hay una traducción oficial que dejen de hacerlo entiendo totalmente la posición de ellos y tanto si quieren dejarlo como si no lo respeto totalmente esta es simplemente mi opinión a nivel personal y es que sí que creo que ya viene una versión oficial sería maravilloso que todo el mundo pero literalmente todos pasásemos a ver directamente el capítulo oficial el domingo realmente no cuesta tanto vale un día sí que va a costar la el primer día sí que va a costar porque son 34 días más que hay que esperar pero es que luego a partir de ahí va a ser la misma espera una semana entonces creo que los que más podemos modificar esto y que todos nos pasemos al capítulo oficial del domingo son dos bandos los youtubers que somos a fin de cuenta los que hablamos de one piece subimos la review y todo y nosotros si nos movemos al domingo lunes creo que podríamos dar un gran paso y el otro lado son los fans up que personalmente repito estaría muy agradecido si tratamos ya de dejar este ámbito de la piratería pero bueno que cada uno es libre de hacer lo que quiera y lo respeto totalmente y básicamente eso estoy muy agradecido hasta día de hoy a los fans up y también quiero hacer mención a los a la gente pues que hace coloreados y fanarts de one piece que a día de hoy me permiten muchas veces subir ese contenido pues para mis reviews como diegina morín a mano mon alejandro favela y todos está y todo este grupo de gente pues que por twitter debian art y todo publica sus imágenes coloreadas del manga para que luego los youtubers podamos aplicarlas aquí muchísimas gracias a vosotros también ya que estoy aquí pues es agradecimiento al fansub y a los coloreadores y nada más nakamas simplemente eso que no lo he mencionado pero se da bastante por hecho si queréis tener la aplicación simplemente entráis en vuestra play store o en app store según android dios o ordenador o lo que queráis buscáis manga plus y ahí lo tenéis nakamas no hay mucho mucho misterio gracias por ver este vídeo hasta el final nakamas si os ha gustado pues ya sabéis regálame un like suscribíos y toda la pesca loca está el miércoles o el jueves nos vemos en un nuevo vídeo ya más normal no de este rollo un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo no 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 Gracias.